Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, y aquí tenemos Bitcoin desbocado. ¿Quién puede frenar el rally incontrolable? Bueno, pues, si veíamos ayer o antes de ayer, ¡Ay, Dios mío! Bitcoin no tiene un soporte por debajo de 60.000, por encima de 60.000. Hoy resulta que es la hostia. O sea, estos medios de comunicación son, bueno, lo que ya sabemos que son. ¿Para qué no vamos a engañar? Bueno, Sam Batman Fry, del banquero frito. 25 años de cárcel. ¿Cuántos cumplirá? ¿Quién sabe ande? Tremendo, pues ahí tenemos al pelo chocho. Pues ya está condenado 25 años, pero bueno, si al final, ¿qué más dará? Lo que le condenen, lo que le condenen. Lo importante es que los que tenéis ahí dinerito, bueno, yo tengo un poquitito, no mucho, pero un poquitito, bueno, pues que lo devuelvan, ¿no? Digo yo, no sé, en fin. A ver si van pillando a todos estos chorizillos. Bien, datos de los monedos de Bitcoin, importante. Ya están disponibles en el motor de búsquedas de Google. Google, que durante tanto tiempo ha estado fastidiando, incluso cortando, ya habéis visto por muchos sitios, la que si la publicidad de Kipto, que si no sé qué es cuánto, ahora de repente tú llegas con una Wallet, la pegas en Google y sale, y sale la chicha. O sea, el cambio que está pegando todo esto es tremendo. ¿Y por qué le interesa a Google esto? Pues le interesa a Google esto porque quieren hacer ver que todo está fantástico, que todo es maravilloso, y que todo tiene que estar en consonancia. Con que Bitcoin es el número uno, y cierto, es el número uno. Pero ya que en un buscador te pongan tu Wallet, busquen todo, salga todo, me toca los cojones. La gente que aprenda, coño, que vaya a los exploradores, y ya está, que es lo mismo. Al final, bueno, el explorador se ve en la guía, pero, joder, no sé, acceso democratizado de la información. Los cojones. Pero bueno, en fin, esto es lo que hay. Tú metes una dirección, ¿veis? Bueno, te voy a decir el saldo que tiene. Sobre todo la palabra de esas principales que se investigan, que no se ve, pues bueno, está bien. En fin, ya sabéis que no le deis tampoco vuestras direcciones de Bitcoin, al menos en las que tengáis. Bueno, pues esas cosillas ahí guardadas no se las deis a nadie, y utilizar alguna, bueno, ya no digo nada, alguna cosilla que hay por ahí. Interesante. Bien dicho esto, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, el USDT Dominance sigue cayendo hacia la zona que buscábamos. La del USDT también cae otro 2%. Tampoco es que sea una maravilla, pero es lo que tenemos. En cuanto a Bitcoin, bla, tiqui, tiqui, tiqui. Por cierto, ¿hay alguna gente? ¿Me habéis pedido algún análisis y tal? Hasta mañana no puedo hacerlo. No, estoy fatal. Oye, me duele bastante la mierda esta y no estoy yo muy fino, catalino, ¿vale? Entonces mañana os prometo que sí, os los miro los dos que habéis pedido por ahí. Bueno, tenemos a Bitcoin dentro de PIGAR, ¿vale? Quiero que veáis esto. RSI, toque, toque, toque. Aquí hay bastante pelea. Aquí sí tenemos mínimos ascendentes con máximos ascendentes, ¿vale? Estamos buscando, bueno, pues esa zona de mínimos que hemos tocado a la que estamos buscando que genere un máximo ascendente. Rompería esta línea de tendencia. Para mi gusto es un poco pronto, pero claro, es que los mínimos se unen y eso es lo que hay. Ahí se está generando presión. ¿Esa presión dónde irá? Pues no lo sé. ¿Qué pasa? Que hoy es jueves, mañana, viernes, el mercado un poco tonto, con Viernes Santo, creo que es medio mercado, no lo sé. No lo tengo la vida, ya me pierdo, ya estoy, ya, 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 ya de un año para otro se me olvida. Lo único que se ve es que siempre es más interesante. Nos pilla lo mismo, ¿eh? Jueves y viernes, esto es la hostia. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa. De momento parece que el volumen no ha sido nada bueno. No ha generado nada interesante. Y en cuanto a los... Estos señores de los ETFs, vemos que en conjunto el volumen, bueno, pues ha estado como en los días anteriores. No sé cómo habrán sido las cifras. Sí que vemos que a pesar de haber estado en las cifras anteriores, el precio no se ha movido demasiado y, bueno, pues el posmercado está cerrando un poquito por debajo del cierre de mercado. En cuanto, bueno, pues si vemos qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha acabado con nuestros amigos de BlackRock? Pues parece que esto, sí, todo el doble de techo al final puede ser. Pero todavía no podemos decir sí, esto es así. ¿Por qué? Porque estos mínimos son superiores a estos de aquí. Entonces, bueno, todavía hay un indicio posible de a ver qué narices pasa con el mercado mañana en la mañana que no me acuerdo, no lo tengo claro porque ya me vuelvo loco si Verne, Santos, todos los años me pasa lo mismo cuando llegamos a estos puntos. Bien, de momento Bitcoin, fijaros que en esta zona parece que quiere hacer un doble de techo para caer. Si cayese y lo hiciese, por Dios, tenemos aquí una confluencia bastante interesante entre esta zona horizontal y esta línea de tendencia, más o menos. Es una zona, no es un punto exacto. estaría bonito, pero como no sabemos lo bonito, lo feo, lo importante, fijaros, el día de hoy vamos a ver cómo cierra y si cerramos tal cual, estamos abrazando estas dobelas del día anterior. Sí que es cierto que no hacemos una sombra completa por las mechas, pero esto es interesante. Quizás mañana tengamos un día, pum, que intente ir a esa zona de los 73.000, 73.100, al cierre, ya veremos a ver cómo nos dejan. Esto está presionando bastante y parece que el mercado tiene ganas otra vez de un cuchifrito. Fijaros dónde estamos en el RSI, ¿vale? Si nos derimimos a dónde estamos en este punto, estamos aquí, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, esto eran los 45.000. Lo digo porque hay gente que dice, no, no es posible, no es posible. Esto, Bitcoin, ha hecho cosas bastante más complicadas que esto, a pesar de cómo estamos en semanal, inclusive mensual, pero fijaros que estamos en 45.000. Ahora estamos en 70.000. Ostras, 25.000 dólares arriba. Plaz. Si hiciera algo similar, pim, pam, pim, pam, o la mitad de eso, 12.000 dólares arriba, nos iríamos a los 80 y algo mil, ¿vale? En un meneíto, en un meneíto. Ahora, ¿se va a cumplir? Pues yo no lo sé. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Medio, medio, ¿vale? Ahora, ojo que el halving está ahí, a la vuelta de la esquina, ya sabemos que el efecto inicial halving es retroceso, o al menos siempre ha sido así, no quiere decir que esta vez vaya a ser igual, y una vez ese efecto halving de retroceso se produce, hay un rebote brutal, y yo creo que sería de verdad, sinceramente, bastante mejor aquí lateralizar tonto, un efecto halving de retroceso y luego ya, boom, irnos para arriba. Creo que eso sería lo ideal, pero el mercado no hace siempre lo ideal y va más en favor de quien lo maneja. Bien, dicho esto, el total market sigue en esa resistencia, no termina de romperla, recordamos que es el pico inicial, el primer pico que hubo de los dos en el ciclo pasado, no hemos llegado todavía a este total market a pesar de que bitcoin vale mucho más, ¿qué significa esto? Es decir, está habiendo mucha presión ascendente al cistern en el precio, y luego las altcoins hay muchas desvalorizadas y otras que bueno, pues que sí que están en valor, pero hay un poco de todo. Por cierto, en Realio Networks, Río Networks, hay algo que no sé, no sé por qué, si alguno lo sabe, no se pueden hacer retiros o trades, no trades, ¿vale? Pues se pueden retirar a algunas wallets, incluso, pero es que incluso también están los retiros, yo he intentado retirar para llevármelo a una wallet fría y tal, a la red Estelar, pero no me he dejado, bueno, he pedido ahí a quien me digan qué pasa, no sé si es que hay una actualización de red, alguna cosa de estas, es bastante probable, porque es también el pepinazo que está metiendo Realio Networks, os recuerdo que son tokens del mundo real, es decir, es para tokenización, por eso es tan bueno, entre otras cosas, bien, Real World Tokens o Real World Assets, lo llaman, R-W-A, la dominancia de Bitcoin, por otra parte, ¿vale? Ayer bajó, hoy vuelve a caer, pues estamos aquí tonteando en cuatro horas, vamos a ver si, aquí, estamos en cuatro horas, ayer subió, ¿vale? Hoy está paradita, 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 creo que tiene que seguir subiendo, es decir, esta zona ya la rompió, fijaos que tenemos aquí unos cierres, aquí otros cierres más arriba, ahora otros cierres más arriba, bueno, vemos que ha ido poquito a poquito aumentando estas ondas, en algún momento creo que va a dar una subida y yo no sé dónde irá el precio de Bitcoin, sí que para abajo va arriba en ese momento, pero yo prefiero que vaya para abajo. Dicho esto, el dólar hoy ha subido un poquitito, muy poquitito, pero bueno, suficiente como para tocar las narices, río lo que digo, ahí está, madre mía, 2, 7, 3, digamos un 300%, vamos a la parte positiva, venga, vamos a por cambio, la parte negativa, molestias, tengo, madre mía, si alguien sabe algo para el páncreas, porque me tiene muerto, es que hoy no tenía que haber comido como he comido también, Voson Protocol 9%, CVC 6%, ahí anda, BLZ 5, 68, bueno, no está haciendo bien, ahora se vendía a apoyar normalmente a la zona de los 0,40, 0,39, los cortos de Bitcoin, bueno, no consiguen y bueno, seguramente se vendrán a apoyar a 4,25, vamos a ver qué decir mañana, el día de mañana me parece que puede ser bastante interesante, Melon, ICP también, descarga un poco, Lina un 3%, Trias un 2 y pico, Atom un 2,54, vamos, tampoco hay nada del otro mundo, ANKR ya es un 2,22 y en la parte positiva que hay más, GMT, Dodge, está metiendo una buena subida de un 15%, la zona de resistencia que tenía ya por fin la deja atrás y empieza a romper otras zonas interesantes, vale, estos dos piquitos que teníamos por aquí pendientes y la siguiente zona, doble techo, pim pam, tomar a casitos, ahí en 0,34 y medio, bueno, una muy buena subida que espera por ahí, vamos a ver cómo lo hace, debería de consolidar primero para atacar esa zona, pero bueno, ya sabemos, Cell, HTR, 14%, también lo está haciendo muy bien, después de romper la zona que tenía que romper, está en fase 3, así que muy bien, ITEC, 12,50, qué vamos a decir de ITEC, está de momento en esa especie de cosa rara, banderita que está haciendo, que ya tendríamos que toquetarla más o menos por ahí, que sería más correcta, yo creo que tiene que romper ya, si mañana nos rompe mal rollo, Firo, Voxel, Fior, Root, 10,60 y pico también, después de tocar soporte, otra vez para arriba, zona de compras, señores, vale, yo ya lo dije, que llegaba zona de compras, ahora ya cada uno, pues, yo qué sé, evidentemente, pues no es lo mismo haber comprado aquí, aquí en la zona, y luego ganan un poquito con la subida del 6 y pico, más la del 10, pero bueno, hasta la resistencia, por lo menos todavía, todavía, tenemos aquí, 20%, vale, y pues quizás mañana y pasado, pues, deje ahí un poquito de alegría, los preseyes también subieron a 24, 2,4, Maker, 9,25, y sigue, y sigue, y sigue, porque me gusta Maker, pues aquí lo tenéis, o sea un protocol, que pertenece a los 3 mosqueteros, que parece que se van a unir, si, también está por aquí, 1,876, bien, zona de soporte aquí, consolidando por encima, Ajax, otro de los 3 mosqueteros, 8,16, pum, pum, arriba, perfecto, está haciendo muy, muy bien, DAG, Matrix, Bitcoin Cash, otro 7,5% de alza, ¿qué más tenemos por aquí? Los Live Digates, Kucoin Shares, Bet, 7,32, a ver si esta zona en la que está consolidando ese movimiento, se va para arriba, que estaría bastante, bastante bien, Storch Fed, el tercer mosquetero de Marras, igual, rompiendo máximos anteriores, para arriba, mucha gente en Fed, enhorabuena a los premiados, claro que sí, FIAR, XPR, que también está subiendo bastante, un 7,10%, no sé si va a generar aquí, yo creo que va a romper los máximos anteriores, pero, bueno, NKN Shiba, otros 5,67, madre mía, poquito a poquito, igual que Rune, otro 5 y pico por ciento, va, pasito a pasito, Comodo Pond, Cash, Caspa, otro 5%, ahí, venga, los mineros de Caspa Power a tope, HDX, pum, que sí, que llega, que no llega, ya dije 0,18 primera compra, pero solo primera compra, quiero algo más, Naka, 4,47, para mí es una oportunidad, pero, si nos dicen una caídita, estaría bastante bonito, Zilica, o Runejar, Uniswap, 4,77, que bueno, lleva también un ciclo bastante, bastante bueno, y recuperando puestos, Waves, Ava, HNT, 4%, también, Chacro, así interesante, SNX, un 3,53, otra que no para, vale, Sushi, 371, los Axis también andan por aquí, Cake, Cake existe, está ahí a la chita cayendo, la chita cayendo, fijar, es pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, vale, creciendo poco a poco, desde los mínimos que hizo, que decíamos, hey, algún día Cake volverá, pues bueno, lleva un 391%, ahora mismo, un 329, o sea que ni tan mal, Galak Games, un 2,97 también, Stellar también está haciendo lo suyo, bueno, pues ya llegó a los 14, eh, amigo, objetivo que tenemos que cumplir, pues llegó, claro que sí, volvió a la zona de soporte, de toda Space, resistencia, 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 se apoyó y vuelve a rebotar a la alza, a ver si pasa a la zona de 14,30, más o menos, y sigue, así que bueno, poca leche más, aquí tenemos bastantes cositas por ver, pero bueno, ya son cosas pequeñas, así que vamos a terminar con Bitcoin, de momento en 4 horas, me gustan las 4 horas, hemos tenido un máximo, superior al anterior, retrocedemos un poquito, vamos a ver si, bueno, pues quiere ir a intentar, sí que, sí que, sí que, ir a por, primero esta zona de los 72, 150, vamos a ponerle, y después, a por los 73, 800, es claro que sí, venga chicos, chicas, lo que digo, siempre invertid como Chagotela, guardad liquidez, y que la paciencia, en esta semana santa, también, os acompañe, chao, chao. chagotela, 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 Gracias por ver el video.